No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman tus besos, que embriagan Y que torturan mi razón Sé que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Estás clavado en mi teciendo En el latir abrazador de mi sien Te adoro cuando estás y te amo Mucho más cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me abre de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y a cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me abre de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y a cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Te quiero siempre así Estás clavando en mí Como un puñal en la carne Y arrepiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Te quiero siempre mCE Te quiero still A mi ceo 19 Que le En Tu Entonces En To